En la mañana de hoy estuvimos desarrollando el contenido del curso Cátedra Libre de Educación Ambiental. Esta vez se puede considerar que fue un éxito porque estuvo dirigido a voceros ambientales y de salud de 21 consejos comunales del municipio de Jesús Enrique Lozada, o sea del eje 1 en ese sector. Y bueno, fue bastante productivo porque desarrollamos toda la temática, utilizando una dinámica bien significativa de imágenes, preguntas, tipo conversatorio, intercambio de saberes, donde se manejó los conceptos generales sobre el enfoque sistémico para la comprensión del ambiente. Las personas asociaron los problemas a su realidad local y eso les permitió también comprender que el ambiente es un todo interconectado, la visión antropocéntrica que debe cambiar por cuanto ellos deben ver partícipes de la realidad y eso les va a permitir a ellos llevar esa información y multiplicarla en sus contextos locales, comunitarios y poder desarrollar una política de trabajo educativa desde los más niños hasta los adultos y a su vez también va a permitir que ellos desarrollen la dinámica de diagnóstico participativo comunitario para precisamente levantar una propuesta en solución o alternativa a sus problemas socioambientales. Me pareció muy interesante cuando nos propusieron llevar el taller de educación ambiental en la Catedra Libre, en una intervención que tiene la Universidad del Sula con el ICLAN, fueron llevadas a distintas comunidades. Yo me ofrecí para hacer que primera guía le está al municipio de San Enrique Lozada en donde ahorita contamos con un eje principal en donde están participando 21 consejos comunales en diferentes comunidades para que ellos sirvan de portavoces y podamos tener la preservación de este ambiente, el cual tenemos que cuidar y tenemos que preservar para que podamos tener en fin un ambiente sano y dichoso como todos los tenemos. Estamos haciendo un convenio, también está participando lo que es el Ambulatorio Rural Juan de Dios, que es un ente que pertenece a la alcaldía del municipio de San Enrique Lozada y en conjunto con la Universidad de Arzulia. Mi persona trabaja como secretaria en ese ente y me ofrecí para que estas comunidades puedan ser portavoces de esta Catedra Libre. Bueno, estamos muy satisfechos con el programa que viene impartiendo el ICLAN ya que es un buen aporte hacia el municipio, ya que tenemos en el municipio nuestro vertedero que nos afecta en gran parte y esa problemática nos ha causado muchas enfermedades como son las bronquiales, sobre todo las bronquiales porque el relleno en algunas oportunidades se prende y cuando se prende, bueno, el municipio cae en caos. De verdad que es muy bueno el aprendizaje, la oportunidad que nos están brindando las comunidades del municipio para el desarrollo, sobre todo de la educación ambiental y la conciencia de nuestros ciudadanos.